Está amaneciendo y el día de tu santo Las aves del campo se escuchan cantar Las guías de la gloria vestida de blanco Rodean tu balcón cual si fuera un altar Se tiñe de rojo el follaje de oriente En unos momentos veremos al sol Deseamos que seas muy feliz para siempre Que todo en tu vida sea dicha y amor Los coros del cielo quisiera traer Para festejar este día tan feliz Poner una nube de alfombra a tus pies Y hacer de la luna un collar para ti Música Empiezan a verse brillar en las flores Las gotas que forma el rocío que cayó Semejan cristales de muchos colores La aurora es del sueño y divino candor Música Cuéntate y ve la salida del sol Y mira las nubes vestirte a revol Música 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 Música